Con este proyecto, con una beta social, comunitaria, como lo quisimos hacer desde arranque, encantados y muy contentos de poder colaborar con estos niños, y que de otra manera seguramente les iba a ser imposible poder acceder a este tipo de deportes, que es un deporte que a nivel internacional tiene mucha visibilidad y mucha importancia, pero a nivel local o nacional todavía está en pañales, digamos. Entonces tomamos la decisión con la familia de abrir las puertas y contactamos con la Intendencia y con otros colaboradores a nivel nacional, y bueno, se alineó todo como para poder arrancar con el proyecto, y en eso estamos, cumpliendo un sueño. ¿Cómo nació la idea del proyecto? Bueno, la idea, como te digo, nosotros hace unos años que tenemos la cancha, la canchita, acá en nuestra chacra, y era para uso, lo teníamos para uso privado, particular nuestro y con algunos amigos. Y bueno, últimamente, tal vez, no sé si efecto pandemia o cómo se dio, pero surgió la iniciativa de la familia de poder abrirnos y hacer que más gente se acercara a jugar, ya que en Rivera no tenemos canchas de tenis, tenemos sí el libramento, pero a nivel local no tenemos. Entonces, así arrancó a iniciativa nuestra de poder compartirla, de querer compartirla, y contactamos con Horacio Hernández, con la Intendencia de Rivera. Tuvimos una serie de reuniones y contactos a nivel nacional también, a ver con qué apoyos podríamos contar y qué tipo de programas podríamos desarrollar. Y bueno, todo cerró, por suerte, y hoy estamos acá, inaugurando, arrancando con esto, que esperemos que sea bueno y lo puedan disfrutar todos.